¿Por qué nomás me dan venda, tío? Dame una escopeta, tío. Dame una escopeta. ¿Qué lag? Este lag es increíble. Increíble lag. ¡Madre mía! Este lag, este lag. ¡Vamos, vamos, vamos, estiendo, Antonio! Increíble. Increíble lag. ¿Qué está? ¡Eco, yo, 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 yo! ¡Vamos! ¡Revíble, revíble! Acabamos el lag. ¿Por qué tanta lag aquí en mi casa? ¡Eh, se me ha podido la tele! ¡Eh! ¡Qué! ¡Qué feliz! ¡A mí, a mí! ¡Se vive Antonio! ¡Ostia! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!